¿Sabías que el éxito de la cadena agroalimentaria depende cada vez más de una gestión eficiente y sostenible? Si quieres liderar la transformación de este sector vital para el mundo, esta es tu oportunidad. La Universidad Ducens te presenta su maestría en Gestión de Sistemas Agroalimentarios, una formación 100% virtual con validez oficial y clases en vivo, diseñada para formar a los próximos líderes de la agroindustria. El mundo enfrenta grandes desafíos en el sector agroalimentario. La creciente demanda de alimentos, los problemas de sostenibilidad, el cambio climático y la globalización. Para hacer frente a estos desafíos, las empresas y organizaciones necesitan líderes con un enfoque estratégico y una visión innovadora de los sistemas agroalimentarios. La maestría en Gestión de Sistemas Agroalimentarios de la Universidad Ducens te ofrece una formación integral que abarca desde la producción sostenible y las normativas internacionales hasta la innovación tecnológica aplicada a la cadena agroalimentaria. Con un enfoque 100% virtual y clases en vivo, podrás aprender desde cualquier parte del mundo, guiado por profesores expertos de toda Hispanoamérica. Al inscribirte en la maestría en Gestión de Sistemas Agroalimentarios de la Universidad Ducens, obtendrás Acceso a un cuerpo docente internacional, compuesto por expertos en agroindustria y sostenibilidad de toda Hispanoamérica. En nuestro modelo de aprendizaje con clases en vivo, podrás interactuar en tiempo real con tus profesores y compañeros. Reconocimiento oficial, con registro de validez que garantiza la calidad de tu formación y te abre puertas a nivel internacional. Becas y descuentos disponibles, lo que hace más accesible tu inversión en educación. Tres fechas de inicio cada año, en enero, mayo y septiembre, para que comiences cuando mejor se adapte a ti. Nuestra egresada Laura es una ingeniera agrícola que decidió especializarse con nuestra maestría en gestión de sistemas agroalimentarios. Gracias a la flexibilidad de la modalidad virtual, pudo estudiar mientras gestionaba su empresa, y hoy, implementa procesos de producción sostenible que han mejorado la eficiencia de su negocio y su impacto ambiental. Tú también puedes alcanzar tus metas con una formación de alto nivel. ¿Listo para liderar la innovación en el sector agroalimentario? Inscríbete en la maestría en Gestión de Sistemas Agroalimentarios de la Universidad Ducens, y prepárate para transformar tu carrera. Nuestro programa 100% virtual con clases en vivo, te permitirá estudiar desde donde estés, sin sacrificar la interacción y el aprendizaje con expertos. Recuerda, comenzamos en enero, mayo y septiembre, y tenemos becas y descuentos disponibles para ti. Universidad Ducens te ofrece la formación que necesitas para convertirte en un referente en la agroindustria. Visita nuestro sitio web y solicita informes con uno de nuestros asesores académicos.